¡Atención! 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 ¡Vale a putas calles! ¡Por una vida mejor! ¡Atención! 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 ¡Aten ¿Cómo se llama el tío de la bicha? Si pide media nación, yo se la pongo entera y usted verá ¿Qué coño hace? ¿Qué coño hace? ¡JUÉLAS DE UN VIDEO DE TRUMP! ¡JUÉLAS DE UN VIDEO DE TRUMP! ¡Esto es el puto Bronx! ¡Aquí te la digan! Me rompieron la boca de gitanos al salir El puto boss con forehead Y ni las bombas Aliviaron el dolor a la par Si el topo pudiera Arrastrar con esta ciudad Los encriptos Si solo pudiera Te quiero hacer la huella El puto de la boca Y ni las bombas 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 Rodeados de templos Tan separados Si me abres mi canal Soy igual que tú Pero no lo ves No lo quieres ver Soy igual que tú Todos somos TEPPLUS TEPPLUS Esa era la droga que me comí el moncatal Me metía miedo con la carcel y el SIDA Esa era la droga que me comí el moncatal Me metía miedo con la carcel y el SIDA Tira de no parará mi gente Es gran mentira La señora de la chafa y la crincha Me abrieron las puertas Del lado oscuro Gracias por todo Tengo visiones nocturnas No me dejan dormir Todas las noches veo Esa fachada delante de mí Es el templo hospital Hospedrería de pobres Está en mi calle Está en mi cuerpo Está en mi mente Deja de la chafa y la crincha Deja de la chafa y la crincha Y cabrera ¡Eso fue mi día! ¡Viva el resto! ¡A mirar! ¡Ya no compré! ¡De marcar! ¡A la chafa y la crincha ¡A la chafa y la crincha! ¡A la chafa y la crincha! No te conozco, pero hablas No te conozco, pero hablas Y no calles, y no calles, pero calles No calles, no calles, no calles ¡Ahhh! ¡No calles! ¡Ayúdame! ¡Fuestest al frébol! Sentirás esa pena dentro de ti Al ver que no estoy allí ¿Cuántas pipas comiste? Para luego engañarme delante de mí No dejes que te quiten tu sueño No dejes que te quiten tu sueño Mírame a mí Si pudiera volver Lo haría por ti Sin tu memoria Me siento solo Eres parte de mí ¡Eres parte de mí! ¡León! 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 ¡León!